Y tenemos ya algunos detalles, Sebastián, de una investigación que avanza y que, atención, que puede ser muy, muy compleja. Sí, tal cual. Y seguramente va a dar que hablar a lo largo de la semana esta investigación que ya tiene su primer detenido. Estamos hablando del crimen del empresario Emilio Jiménez. Recordamos a este hombre que el jueves, en horas de la siesta, salió del mercado cooperativo de Guaymallén, donde él justamente tenía allí un local, un local dedicado al rubro frutiortícola. Cuando salió en su camioneta, empezó a ser seguido por un vehículo. Él alcanza a llamar a dos amigos y en ese momento, en la última llamada, cuando él dice que sabía que lo estaban siguiendo y que lo intentaban asaltar porque tenía además un bolso con 5 millones de pesos encima de la camioneta, termina siendo encerrado por dos vehículos. De uno de los vehículos, él se resiste, lógicamente, hace reversa, choca a una de las camionetas que lo venía siguiendo y termina con un disparo que impacta en su tórax y, lamentablemente, le termina quitando la vida. Mucho se ha trabajado durante el fin de semana, no solamente en el lugar del hecho, donde se levantaron pistas importantes, sobre todo en una de las camionetas donde circulaban los asaltantes. Pues recordamos que eran dos. Una que iba por la parte de atrás de la camioneta de la víctima, que era una Toyota Rapp, esa quedó en el lugar. Y luego había otra camioneta Jeep que iba por delante, donde se baja el tirador y donde luego huyen los delincuentes, pero la dejan abandonada a algunas cuadras. Así que allí se hicieron algunas pericias. Se encontró más concretamente una mancha de sangre, donde se hizo un ADN, se comparó con la base de datos que tiene el laboratorio de huellas genéticas, y hay un match positivo de una persona que hasta el momento no ha sido detenida, así que nos han pedido que resguardemos su identidad. Pero bueno, hay un sospechoso identificado que estaría en el lugar del hecho. Ahora también, analizando las cámaras de seguridad, los investigadores detectaron que había otro vehículo, un auto, un Fiat Palio más concretamente, que había estado en la puerta del mercado cooperativo de Guaymallén y había estado siguiendo en esos primeros momentos a Emilio Jiménez. Así que se cree que es una persona que hizo los trabajos de inteligencia previa para cometer este asalto o este intento de asalto. En realidad, porque quedó frustrado. Así que esta persona fue captada por las cámaras de seguridad y fue rápidamente identificado. ¿De qué forma? Bueno, porque se trata nada más y nada menos que de Cristian Rivero, un agente penitenciario que actualmente no estaba en funciones. Ustedes lo están viendo detrás mío con una campera independiente de Río Adria, porque él además ejerció trabajo de seguridad en el club allí en La Lepra. Es un penitenciario que no estaba en funciones porque estaba con una licencia psiquiátrica desde hace varios meses, pero que justamente en sus últimos años había estado trabajando allí en Independiente Rivadavia. Incluso sus dos hijos están vinculados a la barra brava de La Lepra. Sus dos hijos, lógicamente, también de apellido Rivero, fueron o son dos de los que están imputados por aquel partido que se suspendió ante Atlanta. Justamente ellos acusados de ingresar a la tribuna de la Lepra. Los encapuchados, exactamente. La famosa facción autodenominada como los encapuchados, que aquel partido de febrero de 2020, fue antes de que comience la pandemia, ingresó a la tribuna, causó disturbios en busca de quitarle el poder a la familia Jofré, que era quien en ese momento comandaba la barra de La Lepra. Ellos, bueno, se termina suspendiendo el partido por los incidentes y ellos terminan imputados por este hecho. Pero además, uno de sus hijos, que también se llama Cristian Rivero, que le dicen Chori, fue detenido hace dos semanas aproximadamente por el asesinato de Gabriel Videla, este hincha de La Lepra, o barra de La Lepra, que fue asesinado, baleado, acribillado en los portones del Parque General San Martín. El festejo de aniversario. Exactamente, allí en febrero de 2021, cuando se hacía un gran banderazo de hinchas de Independiente Rivadavia. Así que hay que ver qué color empieza a tomar esta investigación, porque ya que esté vinculado alguien tan vinculado, justamente valga la redundancia, la barra de La Lepra, empieza a llamar la atención de los investigadores y podría haber derivaciones en ese sentido, más allá de investigar el asesinato en sí de Emilio Jiménez. Así que atención, porque seguramente va a haber novedades en ese sentido y también a ver si logran capturar a esta persona que ya está identificada y que estuvo en el lugar de él. Quizás se den dos investigaciones, Seba, ¿no? Sí, sí, claro. Una, la del homicidio, tristemente, ¿no? Poder determinar quién fue el responsable de la muerte de este señor. Y por otro lado, cómo actuaban o cómo actúan estas bandas, ¿no? Exactamente. Quizás sean mucho más amplias de lo que uno cree. Bueno, porque además, antes de estas detenciones que se hicieron al fin de semana, ya el mismo viernes se hablaba que este hecho estaría vinculado a otros asaltos muy similares que han ocurrido en los últimos meses, no en esa zona de Guaymallén, en Villanueva, pero sí por ahí en el centro, típica saliera bancaria que encierran al vehículo, rompen un vidrio y se llevan el bolso con dinero y que son personas que no son de esta provincia. Se hablaba de algunos tucumanos en estos últimos hechos que podrían estar vinculados al asesinato de Emilio Jiménez. Así que todo esto, digamos, puede derivar en una gran investigación de una banda que estaría dedicada a cometer este tipo de hechos tan violentos que lamentablemente el jueves terminó de la peor forma con el crimen de este empresario.